Bienvenidos nuevamente al segmento de Vagando, estamos justamente en la intersección de lo que conocemos en Chalatenango como las uvas del barrio de la Sierpe, venimos del bypass de Chalatenango, vamos en dirección para Azacualpa para conocer un nuevo lugar, Casa de Madera, así es que vamos a ver el recorrido para que ustedes tengan más o menos la ubicación de donde queda el lugar y vamos pues a disfrutar en familia, vamos a ver si logramos la luz del día para que ustedes se vean puedan ver lo bonito del lugar y puedan conocer y disfrutar así como nosotros, así es que vamos en carretera. Gracias por ver el video. 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 Vean, miren, 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 ahí están todas nuestras redes sociales para que ustedes nos sigan, si nos encuentran, pues ahí ya tenemos nuevos diseños gracias a Hey Sol Story. Y bueno, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. y 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 vamos a ver el video.